Gracias. en todo el colegio de la Unión. Por ello es que la concentración de los chicos para comenzar a ver en el edad de la jubilación. También, en su aspecto, en su participación, tiene un precio. Por eso, luego, lo que le interesa a los chicos en el que la parte superior es el paymento. Pero, otra vez, como te pregunto también, es que es un proyecto con los chicos y la gana de ir a aprender. Como se puede hablar, estamos discutiendo la corporación entre la democracia, la dictadura o la regla, con su grupo, con la galera que procura, de qué participación, de la democracia, pero sobre todo, usa lo que queremos. También procura el 25 de un grado en acceso cuando hay la oportunidad de venir a votar, que puede ir a emitir su voto con conciencia. Eso es lo que queremos lograr. Que ella sea un parés en el entiendo, que haya un grupo de información. También, ¿qué es el candidato? Que hay una demanda en un del medio de cuatro años o alza. Pero, sí, de manera que estamos a tener un grupo muy populares, que una de las personas, en que ahora, en la vida, se sacan un besito muy chévere. También, cada vez, lo tienen. Pero, sólo, lo que es, lo que es, lo que es. Es un partido puro y educando. En todo momento, se les viene a encender y la empiezan a votar.